Nos encontramos en el Polifor de Ciudad Victoria, donde se llevarán a cabo conferencias magistrales por periodistas reconocidas como Adela Micha, Tere Bermea y también Gloria Calzada. Acuérdense que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y es el segundo encuentro estatal de Mujeres Fuertes 2012. Así que, acompáñenme. El maravilloso Estado cuenta con mujeres responsables, positivas, dinámicas y trabajadoras que contribuyen al desarrollo y a la construcción del Tamaulipas que todos queremos. Por todo lo anterior, es un honor para mí declarar inaugurado el segundo encuentro Mujeres Fuertes, Foros y Exposiciones 2012. Enhorabuena, muchas felicidades. En estos momentos estamos en una conferencia magistral por Tere Bermea Ortiz. Como ustedes están viendo, ella nos habla de temas muy fuertes, de sucesos muy importantes en su vida, como lo que aconteció anteriormente en un reality show con Niurka Marcos y cómo ella salió adelante, salió airosa. Y sobre todo, ahorita, cómo está enfrentando lo que es el cáncer de mama que tiene su madre. Es una mujer emprendedora, una mujer de lucha y en estos momentos estamos presenciando esta conferencia magistral para todos ustedes. Todo lo que tengo en la frente es un espejo. Estoy firmemente convencida, Pilar, por eso festejo este segundo encuentro, de que necesitamos mujeres líderes y líderes en la casa. Mujeres líderes que retomen su poder dentro de la casa. Este poder, el poder que comparto con los demás, este poder que invita a los otros, en este caso a los hijos, a las hijas, a la familia a ser mejores. Este, felicitarla, felicitarla por la primera conferencia magistral que se llevó a cabo, por verme a Ortiz, muy contenta, me identifico contigo porque estoy pasando una situación igual con mi madre, Tere. Ah, me acompaña con mucho amor. Y siento todo lo que dijiste, pero me llama mucho la atención que en una de tus frases tú dices, mi mejor amigo es mi hijo, compárteme esto. Y mi maestro, de hecho tenemos un límite muy bien puesto, de yo soy su mamá, no soy su amiga, y eso a él le ha dado mucha seguridad y contención. Aquí hay un adulto que se está haciendo cargo de todo, creo en la solidaridad entre el madre, hijo, padre, hijo, pero no en la amistad. Y sí ha sido mi mejor maestro. Un maestro es aquel que te invita a buscar libros, a buscar terapias, a buscar en ti recursos para tener una mejor relación. Tenemos crisis de valores, ¿qué le dirías tú a los padres de familia? El trabajo personal, Lidia. El trabajo personal es el último. No podemos salir a predicar si no es con el ejemplo. Yo invito a hombres y a mujeres, no a padres y a madres, sino a hombres y a mujeres, a resignificar la palabra valores, a entender lo que son los valores, revisar cuáles son mis valores y sobre todo ponerlos en práctica. Los valores solamente funcionan cuando se ponen en práctica y entonces no tienes que echarle rollo a tu hijo, él ve o ella ve lo que tú estás haciendo. Cuando yo digo que le doy voz, mi trinchera es darle voz a las causas que no tienen voz. No es que yo sea, ni nadie me haya elegido como su vocera, sino que en los espacios de los medios que yo tengo me he comprometido a que estén presentes las voces de los adultos mayores, las voces de las mujeres maltratadas, las voces de las mujeres desempleadas, las voces de los inmigrantes, las voces de los hombres y mujeres de a pie que se sienten ahí para que yo los entreviste. Un gran abrazo, tengo amigos muy queridos en Mante, no envidio su calor cuando es en julio y agosto, pero daré una vueltita por allá y un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Cuando gustes, ahí tienes tu casa en Ciudad Mante, en el Canal 13 de la familia Mantense y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, un gran abrazo para todas y para todos. Muy bien, continuamos.